La CIA mata a Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda. La mano derecha de Osama Bin Laden ha sido asesinada en Kabul, Afganistán, en una operación especial que llevaba meses fraguándose. Pero, ¿quién era al-Zawahiri? Fallecido a los 71 años y de nacionalidad egipcia, pasó de ser un tímido médico a considerarse el hombre que radicalizó a Bin Laden. Es considerado uno de los principales ideólogos del 11-S, y su hermano Muhammad al-Zawahiri fue el encargado de coordinar a los islamistas en la guerra de Kosovo. Llevaba años bajo la protección de los talibanes, más concretamente del grupo guerrillero Red Hakwani. Hasta 2021 tenía su refugio en Pakistán. Tras la retirada norteamericana de Afganistán, es trasladado a Kabul por su seguridad. Los talibanes, pese a su interés por lograr reconocimiento internacional y evitar convertirse en un santuario terrorista, se ven obligados a aceptar su llegada para evitar fricciones con Al-Qaeda. Para sortear el problema, proporcionan información a Estados Unidos sobre el paradero del líder islámico, un aliado incómodo del que se libran sin mancharse las manos. Se trata del primer ataque estadounidense desde la victoria talibán en suelo afgano. El eminato islámico de Afganistán ya se ha pronunciado para condenar el bombardeo y acusar a la CIA de romper el acuerdo de Doha, acuerdo firmado entre los talibanes y Donald Trump para llevar la paz a Afganistán. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, no ha tardado en responder. Considera que quienes violaron originalmente el acuerdo fueron los talibanes, albergando y dando refugio al líder de Al-Qaeda. Al albergar y dar refugio al líder de Al-Qaeda en Kabul, los talibanes violaron gravemente el acuerdo de Doha y reiteraron sus garantías al mundo de no permitir que los terroristas utilicen el territorio afgano para amenazar la seguridad de otros países. ¿Abrirá ahora Estados Unidos un nuevo frente de guerra ante la posible reacción del grupo terrorista Al-Qaeda o el régimen talibán? ¿Abrirá? No, yo creo que no. Esto es una muestra más de la desfachatez de la proyección internacional de los Estados Unidos. Hacen lo que quieren, cuando quieren y manejan los tiempos como quieren y luego te dicen lo que les da la gana. Pero luego se van con el rabo entre las piernas y hacer un año. No, es que no se fueron con el rabo entre las piernas, es que se fueron porque querían irse, porque ya dijeron que querían irse y lo habían pactado con los talibanes. Sí, pero a la manera de salir... Claro, porque cuando intentas pactar con un tío que es un terrorista, pues el problema que tienes es que se venga arriba y tal. Y ese es el problema. Yo creo que pactan con los talibanes, con la familia al-Hakani, con la red al-Hakani, que son los que ahora controlan todo Kabul y demás. Pactan que van a entrar, pero que le van a entregar a este sinvergüenza. Y no porque este sinvergüenza al Zawahili es la persona que está detrás de los atentados... Perdón, la persona que está detrás de Al-Qaeda, sino porque es la que está detrás de los atentados del 11-S. Y ellos no olvidan. Entonces tenían esa deuda pendiente. Que se quede Afganistán, que se queden los talibanes con Afganistán, pero a mí me das a este. Y a este cuando se lo ha dado, exactamente un año después, es que ha sido exactamente un año después. Y ahora nos venden que hay una escalada verbal también. No, tú violaste los tratados de Doha. No, tú violaste... Pero a quién pretenden engañar. Si es que siempre han sido lo mismo. Y además, el informe fue, la CIA acaba de matar al-Zawahili. Es que siempre es lo mismo. Siempre están detrás. Javier, recordemos que al-Zawahili tiene, históricamente, ha tenido una estrecha relación con los Estados Unidos. Y no de malas, sino de buenas. Y además, que curiosamente, hay un retorcido recorrido por el cual encontramos también al hermano de al-Zawahili en Kosovo, precisamente. Hablar de al-Zawahili es hablar de Osama Bin Laden y hablar de la CIA, o en este caso también en su momento de Berzinski, consejero de Seguridad de Carter. Todo esto viene de cuando la invasión de la URSS de Afganistán, en la que se fomentó el terrorismo para luchar contra la Unión Soviética. Terrorismo islámico, recordemos, los amigos del ayer, son los enemigos de hoy, cuando nos conviene. Osama Bin Laden, al-Zawahili, relación, precisamente, también, con los combatientes de la legión árabe en los Balcanes en los años 90, que sirvió para después crear Al-Qaeda, porque Al-Qaeda, significado la base, era la base de voluntarios que fueron a la legión árabe, de las cuales empezaron los primeros terroristas conocidos de Al-Qaeda. Recordemos también que el terrorismo, concepto que se aplica desde el año 2001 por Estados Unidos, es ese enemigo invisible que les permite a Estados Unidos intervenir en cualquier lugar. En nombre de la guerra por el terrorismo, cualquiera puede ser eliminado o, al menos, justificar una invasión. Según fuentes de la ley 6, Al-Zawahili estuvo un tiempo viviendo en la embajada de Estados Unidos en Bakú, en Azerbaiyán. Por lo tanto, eso, como dices, la relación es estrecha. Seguramente haya impactado la entrega de esta persona, aunque también, permíteme ser escéptico... La manera de entregarlo... Permíteme ser escéptico. No vi el cadáver de Osama Bin Laden, nos dijeron que fue de un tiro en la cabeza con una grasa de cerdo, después tirado al mar para que no tuviera un lugar de peregrinaje los terroristas. Según también fuentes de la ley 6, murió en un hospital militar en Pakistán el año 2001, en diciembre de 2001. Hasta ahí venías bien, macho. Hasta ahí venías bien. Repito por lo de la justificación. Entonces, también resuelve Afganistán, ¿no? Interesante también, a un año vista, es decir, el ejército afgano, entrenado por Estados Unidos, miles de millones de inversión. Eran 300.000 efectivos, perfectamente preparados, perfectamente equipados. Si hubiera venido una guerra abierta con los talibanes, hubieran ganado. Hubiera hecho realmente un Estado medianamente centralizado. Pero la retirada significa una cosa que le interesa a Estados Unidos, que la región nunca esté estabilizada, sobre todo porque es una parte fundamental ahora la China para la franja y la ruta. De ahí que ahora nada más es... La franja y la ruta, la ruta y la seda. Nada más es Estados Unidos, ya empezó los carteles de propaganda de Estados Unidos, de que el pueblo de China, de que el pueblo afgano y el pueblo chino no son un pueblo unido. Lo necesitan, precisamente, también el país vecino de Irán, también en clave fundamental en Asia Central. Por lo tanto, la una intención es, yo me voy, desestabilizo la región y cualquiera que tiene que pasar por aquí me tiene que pedir permiso de alguna manera. Lo mismo que pasa entre Serbia y Kosovo. Exacto. Como ven, súper interesante. Nos lo vamos a pasar en grande este verano, como Estados Unidos se empeñe en movernos un poquito. Este verano y lo que nos viene de los años por venir, porque... Marcial Cukereya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.